Pues, en ningún momento pienso descuidar mis estudios, al contrario, cuando me gradué pienso comenzar una carrera, realizarme también como profesora. ¿Cuál? Porque pienso... ¿Esta? ¿La que tiene? Pues, esa es una carrera artística que me realiza como un artista, pero en realidad los conocimientos no se pueden dejar a un lado, ¿sí? ¿Y qué le gustaría hacer además de cantar? Bueno, me atrae mucho el estudio de la mente, por lo tanto pues la psicología, me gusta mucho las ciencias humanísticas, porque acarrea filosofía, contiene pues historia del arte que me mata, ¿verdad? Y pues, los idiomas me gustaría bastante porque en realidad es un camino, pues un puente para poder entrar a otro tipo de mercados. ¿Y de las matemáticas? ¿Qué de la física y de la química? Ah, ok. Bueno, química me encanta, ¿sí? Pues, los números no es que sea un A. De verdad me da bastante dolor de cabeza, lo entiendo, pero en realidad tú sabes que cada persona se inclina pues hacia una cosa y las matemáticas no es precisamente, se puede decir que el imán. ¿No la atrae mucho? No, no me atrae tanto, pero me va... Además de cantar, supongo que debe tener sueños, aspiraciones como toda niña hoy, o ya supero esa etapa. Bueno. Muñecos, muñecas. Yo creo que los muñecos y las muñecas se quedaron para dar un ambiente de ternura al cuarto. Ni siquiera para dormir. Pues para dormir me acompañan también, pero en realidad es una etapa que ya que me, ¿sí? Temores, angustias y manías. Temores, tengo temor de, pues, no sé, tal vez a no ser escuchada, ¿sí? Y pues, angustias tal vez. La muerte me causa angustia. ¿La suya de su ser querido, la de qué? O la muerte en el mundo, la violencia en el mundo o la muerte en general. La muerte podría decir que en general también, ¿no? ¿Cómo se va destruyendo todas esas cosas que creamos? ¿Cómo se van muriendo muchas virtudes? O sea, tengo un temor grandísimo a que se vayan muriendo dentro de mí cosas que he sembrado, semillas que he sembrado, que han crecido y que de un momento a otro pues vayan a desaparecer. ¿Como cuáles? Pues no sé, los valores que puede tener cualquier persona y que muchas veces por la fama o por otras situaciones se llegan a perder. Y eso es lo que le pido constantemente a Dios, que jamás deje que, pues, cualquier persona pueda podar esas, esas, esas plantas lindas que he sembrado a mí. Y pues, le digo a mis amigas también que me ayuden, ¿no? Que el día que empiece a cambiar o algo así, pues, que me avisen. ¿Sí? O sea, yo creo que por ese lado he encontrado bastante apoyo. ¿Y cree en la amistad? En la amistad muchísimo. ¿Quiénes son sus amigas? Pues, podría decir que tengo numerosas amigas con las que puedo contar en todo momento y las que tengo depositada toda mi confianza. ¡Nosotros no les ayudas no necesitanumm Task. ¡Que van aar! ¡Pues sí, pero no sú yo para CSV! ¡Pues sí! ¡Pues sí, pero no ¡Ana cabista!